real 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 oye tiene que doler que haga lo que tú haga a la niña el sonido no se lo puede quitar ni bajar tuviste que agarrarte de ella para poder sonar porque tu programa estaba real verá esto verá esto verá estos señores viral 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 la música de jaily está el número 14 allá por la china en el gusto popular el merengue de jaily el merengue de jaily está número 14 para allá en el continente asiático pero nos mandan información desde china míralo ahí míralo ahí míralo ahí míralo ahí yo me bulo y me río de esta gente que dice jaily no tiene talento porque están rebosado porque tienen odio y creen que diciendo tú no tienes talento le están haciendo un daño a ella y el daño te lo estás haciendo tú real ella sí tiene talento porque si no tuviera talento no tuviera dónde está la vida está ahí el tiempo está ahí y el tiempo de dios perfecto dios sabe mover su ficha y sabrá darle sabiduría todo a su debido tiempo ahora el persona que no tienen talento y están en los medios y es verdad ejemplo sapolusco qué talento tiene sapolusco ninguno sapolusco existe por los domes porque los domes lo han le han dado a seguir porque los domes y la noticia todo miguel que ha comenzado a hablar de los domes pero sapolusco es un peo en pr que nadie le hace caso real lo que pasa que sapolusco descubrió el defecto que tienen los domes que a que no sea los domes manda los domes a la mierda y ellos van a venir a seguirte en cantidades enormes y te van a dar views todos los días porque te van a ver si los domes son llame porque si no fueran tan llame a ti no te siguiera ni tu vídeo lo hubiera porque yo no veo yo no pierdo dos minutos viendo a sapolusco hablando babosada que no tiene ni siquiera lógica de nada allá en los oscuritos que el oscurito mayor esté quillao con jaelín se la paso porque él está ahí claro él no hace nada gratis es verdad es como dice chedi garcía si él está ahí él te ayuda y de todo pero él te lo va a cobrar él no se queda con nada de nadie y nadie se queda con nada de él y las ayudas que le ha dado a jaelín y que estaba ahí claro que con su segunda intención para ser dueño de ese sonido cosa que no ha podido y que se rebose y hable mal de ella pues lamentablemente por lo menos él ha hecho algo que puede hablar ahora como que se llama este este el quemadito natra natra el que habla como que tiene un mojón atrabancado aquí loco tú tienes que irte a hacer una vaina en la garganta tú hablas como que tiene un mojón aquí y era el muchacho demandado como es posible que si tu jefe está peleado con jaelín ellos dos se entienden tú salga de que a querer a discutir a querer criticar la jaelín mojón quien eres tú para criticar la jaelín real un simple sirviente motor un sirviente no 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 yo soy que se nota un sirviente ahí y te han humillado tantas y tantas y tantas veces a que hasta tú mismo sabes que no puede hablar duro porque te han dicho varias veces está la puerta arranca para el diablo y lárgate y ha tenido que humillarte y mirar para abajo y quedarte callado lo de mel y mel no tiene lógica por ningún lado no tiene lógica porque si a juan luis guerra con el rango que tiene por allá escribe la calle quiere una canción a luís miguel y nadie lo menciona a quien te va a mencionar al mando manzanero también escribió a los más grandes nadie lo menciona el más grande de todos los grandes juan gabriel le escribió muchísimas canciones a otras artistas españolas que fueron un éxito gigante y no lo mencionaba entiende entonces que tú viene por eso digo que el dominicano tiene ese problema que el dominicano no puede poner cerca ni darle la mano tú le da la mano en 2.000 y que te quiere coger el cuerpo entero real entonces lamentablemente para evitar esa vaina usted tiene que tener 2.000 lejos y trabajar con otra persona yo vengo diciéndole ya alguien hace mucho vete de red de vete de red si tú cuando yo te dije vete de red estando como no te había ido de allá y saca tus raíces de ella esto loco viejo no tuvieran alcance sobre ti mira lo que hizo toquicha guíate de toquicha que toquicha desde que se fue de red que toquicha desde que le sacó los piastros programitas rana que toquicha desde que dejó de hacer coro con el con esto busca vivo mirando está toquicha allá arriba aunque no sea por música pero sigue triunfando en lo que sea sal del país sal del barrio dominicano que se respete quiere progresar dos cosas sal del barrio sal del país y todo eso que te quieren abrazar porque tú eres famoso famoso tiene sonido mándalo al diablo chile yo te regaño y te peleo como si fuera tu hermano mayor como si fuera tu papá ok pero te discuto y te peleo y te jalo la oreja porque te quiero porque te tenemos cariño y porque defiendo a mi mujer dominicana yo no soy esto hace videíto de hoy que salen por ahí y se te pegan ni que para tener un sonido aquí tenemos más de 10 años peleando nos metimos argentina a perder por nuestra dominicana nos metimos a chile cuando la policía de chile tienen un nombre que no me acuerdo maltrataban a nuestra mujer y ya estaban peleando por ella nos metimos a italia cuando los periódicos italianos publicaban cosas malas de nuestra mujer porque una vez en una pelea fuera de una discoteca y eran dominicanas de una vez los periódicos de italia hablaban mal de nuestra mujer y ahí estábamos nosotros peleando por otras mujeres cuando nuestros jóvenes en españa decían eso es un pandillero nada más vienen aquí a hacer pandillero ya no metimos a españa a pelear por nuestra gente ya mostrarle al gobierno español que no que por tres no puede pagar un millón y que nosotros somos gente trabajadora y gente buena donde quiera que llegamos este que está aquí es el defensor de la bandera el defensor de la patria el defensor de mis mujeres y si le jalo el pelo y si le jalo la oreja es para que despierten real hay que no pueden compararla con carol g claro que podemos comparar a chile con carol g podemos comparar la jayling con caldivy podemos comparar la jayling con todita las artistas porque jayling sin su vida tarima ni hacer conciertos tiene a todos los programas nacionales e internacionales atrás de ella hablando de ella detrás de ella y publicando todo lo que ya hace y eso no lo tiene ninguno de los que habla de ella ninguno de ustedes de lo que habla de ella tiene ese ángel porque ustedes para conseguirse 20 views tienen que coger en su boca sin embargo ella es un en vivo y se le mete 200 mil y lo único que tiene que decirle soy yo sonido fue lady banda que hable el público que hable el público